Bien amigos de Clix TV, nos encontramos con la señora Digna Chapi, que en Prado, también una integrante del Comité de la Mujer. Buenos días, queremos que usted nos hable un poco sobre esta marcha que también se va a realizar el día sábado, uniéndose también a esta marcha internacional denominada Ni Una Menos. Buenos días y muchas gracias por esta participación. Nosotros como mujeres y como organización civil organizada de la provincia de Sechura, estamos haciendo un llamado a cada una de las personas que nos escuchan, hombres, mujeres, niños, adultos, para que se integren y paralelamente hacer una acción que se escuche aquí en Sechura, en Piura y en todo el mundo. Una sola voz que va a ser el día sábado 13, la concentración va a ser en la Plaza de Armas y esperamos la participación de cada uno de ustedes. Nosotros estamos haciendo este trabajo para un poco combatir y ayudar a disminuir los casos de violencia que hay hacia las personas. Es de conocimiento público que la Constitución Política del Estado en su artículo número uno nos dice de que todo ser humano debe de ser respetado y tiene sus derechos. Está hablando del ser humano, es decir, del hombre y la mujer. Nosotros tenemos las mismas manitos que el varón, los mismos órganos que el varón, por lo tanto debemos de hacer las mismas actividades paralelamente. Queremos un poco así ayudar a erradicar el machismo, que es un mal que nos aqueja desde hace mucho tiempo. Y Sechura no es ajeno a eso, como todos los pueblos. Tenemos esa cultura machista que no sabemos si catalogarlo como un mal, como una costumbre, como una enfermedad. El machismo es algo que está nato, que ha nacido ahí y nosotras las mujeres a veces permitimos, incluso ya criando a nuestros hijos en el desarrollo y en su formación, de inculcarles a ellos actividades específicamente de varones y no de mujeres. Entonces, queremos hacer que esto ya se difunda, se vaya mejorando y se vaya cambiando, porque desde hace muchos años en que nosotros empezamos este trabajo de la lucha contra la violencia hacia la mujer, ya vemos que hay más mujeres que están denunciando casos de violencia en su entorno familiar, violencia sexual y psicológica. La violencia psicológica es por ahí por donde se empieza este mal que nos aqueja mucho, cuando nos dan un insulto, nos ponen un apodo, nos tratan mal, y entonces luego ya vienen las agresiones físicas, los golpes, las patadas, los puñetes, y nosotros nos quedamos muy quietas, no nos defendemos y no denunciamos. También quiero hacer partícipe a las personas para que me comprendan el por qué este empuje, estas ganas de querer salir a esta marcha. ¿Por qué? Porque los entes, los operadores de la ley, como son la Fiscalía, el Poder Judicial, el Centro Mismo de Emergencia Mujer, me parece que están haciéndose los ajenos al problema porque ellos no están convocando, ellos no van a participar, me parece, supongo tendrán sus razones. Y yo pienso, no quiero creer de que ellos prácticamente con esto están apoyando a los agresores, están apoyando a quienes en algún momento tienen los problemas y no van a participar. O quizá porque de repente trabajan de lunes a viernes, van a hacer otras actividades, pero la fecha central y a nivel internacional es el día 13. Paralelamente, como se va a hacer en Sechura, se va a hacer en Piura y a nivel nacional. Quiero agradecer a las instituciones que ya han confirmado su participación. Tenemos a la Mesa Redonda Panamericana, que está integrada por damas de acá de Sechura, con proyección a la educación y cultura. Ellas ya confirmaron su participación. La institución de, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la provincia de Sechura, la institución Adele Garnier, con la señora Vanessa Yesquén, ella me dice, yo voy a liderar, yo voy a estar ahí, muchísimas gracias por su participación. Algunos grupos religiosos nos han comentado que van a estar presentes y no se necesita pertenecer a ninguna institución de cualquier índole política, social o religiosa. Tú, amigo sechurano o sechurana que me estás escuchando, puedes participar de alguna manera. Tu presencia es muy valiosa para hacer respetar a las autoridades del Estado, a las autoridades que dicen, entre comillas, nos defienden y no van a participar, que usted participe para que le demuestre que Sechura tiene que estar presente en esta actividad nacional. Yo quiero hacer un llamado a las personas que me escuchan, adolescentes, señoras, varones, que han tenido algún tipo de agresión o que tienen algún tipo de agresión. Si no quieren denunciar a las instituciones correspondientes, acá tienen una persona que les puede dar algunas pautas, porque nosotros hemos sido víctimas de violencia familiar y es que eso nos empuja a que otras personas no pasen lo que quizá nosotros pasamos, que es un mal que malogra mucho tu integridad física, tu salud mental y tu ambiente familiar, porque si hay una muestra de violencia en casa, todo tu entorno familiar se enferma de alguna manera. Yo quiero hacerles un llamado a que participen y se unan a esta marcha de protesta, ni una menos, yo diría, ni una más. En la Plaza de Armas, el día sábado 13 a las 2 de la tarde vamos a estar concentrándonos y su participación es muy importante.